Deportes Melipilla se trasladó hasta los Andes para enfrentar a Trasandino en partido que fue dirigido por Cristian Chiman y secundado por Mauricio Alegría y por Juan Serrano. El tiro libre de Brian Castillo y Sebastián Pérez que envía la pelota al tiro de esquina. Llega Deportes Melipilla el tiro libre de Jiménez, el cabezazo de Tapia, luego Gutiérrez y Castillo que anota. Pero el árbitro asistente Juan Serrano invalida la ocasión por offside del jugador melipillano Daniel Castillo cuando la pelota salía producto del cabezazo de Raúl Gutiérrez, como lo vemos en la reiteración de la jugada. Tiro libre para el elenco de Trasandino, el rebote en la defensa de Deportes Melipilla lo toma Fabián Lagos y desde distancia vence a Sebastián Pérez para anotar el 1 a 0. A los 10 minutos del segundo tiempo se abría la cuenta en el regional de los Andes con la anotación de Fabián Lagos, un golazo para el elenco de Trasandino. El largo rechazo de la defensa de Trasandino lo captura Cárdenas y entre dos jugadores más el arquero anota la segunda conquista a los 23 minutos del segundo tiempo. Paulo Cárdenas con baile incluido en la celebración anota el 2 a 0 para Trasandino sobre Deportes Melipilla. Última aproximación de los suepotros sobre la portería del arquero Gonzalo Moll, pero Cristian Chiman indica en centro de la cancha dando por finalizado el partido. Nueva derrota de los suepotros ahora en condición de visitante antitrasandino por dos tantos contra cero. Este miércoles Deportes Melipilla recibirá a Colo Colo a contar de las 18 horas en el Roberto Bravo Santibáñez. ¡Gracias!